noticia impactante exatlón eeuu el último tablero es para rojos debería ser para azules miguel gana auto y yo hice el campeón la producción sigue favoreciendo a los azules hola amigos buenas tardes bienvenidos a su canal madison tv yo soy robs vamos a hablar en esta ocasión de este par de temas que les comenté en el título del vídeo por antes de continuar no se olviden de suscribir al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en instagram en tiktok arroba yo soy robs recuerden este es madison tv el canal hermano de madison interestainmente de roger pero pues bueno amigos respecto a todo esto que se ha venido platicando pues ya el día de mañana vamos a tener este duelo de eliminación alfredo está sentenciado quiere enviar un rojo a casa recordemos que el domingo se va un hombre y quien está sonando pues es precisamente beta mejía amigos quien pues en el avance se muestra confiado no que confía en su equipo y todo eso pero pues anunciaron que este votaría el rival de alfredo punk en el duelo de eliminación entonces vamos a tener este duelo de alfredo contra beta mejía y pues desafortunadamente para los rojos beta mejía va a abandonar la competencia donde pues ya este varios creadores de contenido ya mencionaron del último tablero por el dinero que se podrán estar llevando los rojos no sabemos si sea nuevo ops el que ya habían grabado anteriormente no porque en jueves este estuvieron los latin american music awards pero pues podría ser que ese es el que estuvieran pasando que ya se había anunciado que era para los rojos donde pues muchos comentan que debería ser de hecho para los azules porque porque lo que están comentando aquí los seguidores es porque pues hay una diferencia no en lo que presiden los rojos contra los azules los rojos les va mejor ganan más dinero entonces los azules requieren como que más este tipo de premios sería como que lo justo no donde pues de nuevo se dividieron las opiniones algunos dicen que la producción es azul sólo mateo porque salió todo esto del carro no sólo mateo rojo se ganó un carro los demás azules porque pues ya saben que en estos días miguel se va a estar ganando un auto entonces todo esto pues generó una serie de polémica de controversias de si pues efectivamente la producción está al lado de los rojos o de los azules nosotros ya lo habíamos comentado en un vídeo anterior que básicamente pues la producción está como que un poco de cara al lado no por un lado los rojos este cuando ganan tablero por el dinero o cuando llegan a la final o por el otro lado de los azules protegiendo ciertos atletas como fue el caso de de frank no que le dieron pues chance ahí de de pues como como que le dieron días of no básicamente unas mini vacaciones en lo que pues continuará transcurriendo el hexatlón es lo que muchos de ustedes percibieron que no fue precisamente una lesión sino que más bien fue puesto esto de de favorecer no no y favorecer de paso el rating pues de la competencia de exatlón que ya está en sus días finales de una temporada muy controvertida definitivamente donde como les mencionaba incluso algunos mencionan a yo y cell como un posible candidato a campeón de esta sexta temporada de exatlón eeuu no sabemos muy bien cómo va a estar todavía está en semifinal y la final no hay rumores como que están confirmados pero lo que sí quieren en esta temporada es que los azules lleguen a la semifinal y obviamente a la final para que pues sea un poco distinto a otras temporadas que ha sido dominada pues por los rojos a excepción de la segunda con valeria sofia porque si el resto de las temporadas ha estado como que muy distinta a toda la situación favorecida para los rojos los azules casi no llegan a esas instancias por lesiones por experiencia por ritmo muchas cosas no pero pues esta temporada podrá ser la indicada para que los azules llegaran a la final así que pues no se lo pierdan el día de mañana 7 6 centro por tele mundo suscríbanse al canal activa la campanita de notificaciones siguen en instagram en tiktok arroba yo soy robs y pues suscríbanse al canal madison tv canal hermano de madison entertainment y pues nada amigos que tengan un sábado increíblemente espectacular me despido piense mucho bye bye no Gracias por ver el video Gracias por ver el video